Bueno, el tópico que me toca a mí es la leucemia linfática aguda. Creo que ya había atendido acerca de leucemias mieloides, ¿no? Sí. Dentro de las patologías hematológicas de las hematopatías malinas, como dice ahí, hablábamos de las leucemias agudas y leucemias crónicas. Dentro de las leucemias agudas tenemos la linfoide mieloide y las leucemias crónicas, igual de esta misma forma. Entonces, dentro de esa patología, pues lo que tenemos primero es entender cuál es la diferencia entre una leucemia aguda y una leucemia crónica, ¿no? Entonces, la leucemia aguda y la leucemia crónica, ¿cuál es la diferencia? Como les han explicado el día de ayer, supongo que la leucemia aguda es la proliferación de células inmaduras, que son las conocidas como blastos. Y, en cambio, en una leucemia crónica es la proliferación de células mieloides o linfáticas maduras, ¿no? Pero con una producción anómala, exagerada, ¿no? En la cual las células tampoco no cumplen su función normal. Otra diferencia entre una leucemia crónica y aguda es el tiempo de presentación. Agudo, como dicen, es corto, ¿no? Semana, un mes. En cambio, leucemias crónicas son una proliferación crónica de años, ¿no? Incluso cuando empieza el paciente a sentir los síntomas, recién pueden haber pasado 8 o 9 años. O sea, pasan asintomáticos. Incluso la leucemia crónica, la linfática crónica, a veces solamente, si uno la diagnostica a tiempo, pues, o perdón, inicialmente, lo único que vamos a encontrar es una leucocitosis con una leucocitosis. No va a haber adicomegales, no va a haber micelomegales. Recién estos comienzan a aparecer entre 8 o 10 años. En cambio, en la leucemia aguda, el tiempo de presentación es muy corto. ¿Qué más? En la leucemia aguda, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver tromocitopenia, ¿no? Anemia, que es lo que, a diferencia del otro, a veces está completamente normal. Lo otro, la leucemia crónica son mucho más frecuentes en gente mayor, en gente adulta. En cambio, la leucemia aguda es frecuente en niños, adultos, ancianos, a cualquier edad. ¿Sí? Esto es, en forma general, que se quede claro para cuando tengan las prácticas o el conocimiento de cuál es el tipo de crónica. ¿Sí? Luego, la otra es, entonces, eso ya habrán visto que la... ¿Qué cosa es una leucemia? Justamente es la proliferación de las células inmaduras o de precursores inmaduros que tienen capacidad de replicación o multiplicación, pero no tienen la capacidad de diferenciación, ¿no? Entonces, hablamos de una leucemia aguda cuando hay una presencia de blastos de más del 20%. ¿Y cómo se produce la leucemia? La leucemia. Sabemos que nosotros estamos, tenemos los plutoncogenes, que son genes humanos, ¿no? Que se encargan de la regulación y esos plutoncogenes se encuentran en equilibrio, de tal forma que cuando se producen mutaciones, selecciones o transformaciones, estos plutoncogenes comienzan a mutar, ¿no? Y estos plutoncogenes son los que van a dar una proliferación incontrolada de estas células. Esa proliferación incontrolada es lo que produce la leucemia. En esas células anómalas o células plásticas se pierde la capacidad de agoptosis que se encarga de la inmunovigilancia. En resumen, la leucemia, que es lo que hemos dicho, son células con gran capacidad de autorrenovación, pero tienen pobre capacidad de diferenciación, ¿no? Así como la agoptosis está totalmente alterada. Entonces, cuando hablamos, entonces, en base a eso, tenemos la leucemia linfática cuando solamente afecta a la clona linfoide, ¿no? En este caso. Entonces, en este caso vamos a encontrar, si es que hay una presencia de blastos en médula ósea, más del 20%, y esa morfología es de tipo linfática, es una leucemia linfática aguda. ¿Qué es lo que también vamos a ver? Esta gran producción de células a nivel medular, ¿qué es lo que va a causar una disminución de las otras sedes? De los medatoriositos y de la hemoglobina. Entonces, generalmente, el paciente con una leucemia aguda, ¿qué es lo que va a tener? Puede tener leucocintosis, va a tener anemia y va a tener plaguotopénico. Este es un esquema normal de la hematopoiesis, ¿no? En el cual hay una célula pluripotencial, la célula madre, la célula escancera, la célula CD4, que es la célula que tiene capacidad de autodiferenciación, autorenovación, ¿cierto? Esta célula pluripotencial es la que va a dar origen a todas las células. No, va a dar origen a una célula de tipo mieloide o una tipo linfoide. De todas formas, cuando se produce la leucemia, ¿qué es lo que pasa? Hay un stop, ¿cierto? Un stop en la maduración, hay proliferación de estas células, células esto, linfoides incontroladas, que puede afectar tanto a las líneas B como a la línea T, ¿cierto? Cuando hay una leucemia aguda es lo mismo, se puede afectar a cualquiera de estas células que se encuentran en diferenciación. Una de las clases es, ya le habrá explicado la leucemia promielocítica, ¿no? En la que hay una diferenciación, pero en la etapa de promielocito hay un stop en la multiplicación, hay la diferenciación celular y por ende simplemente hay una multiplicación de células anómalas. Igual, en la leucemia linfática hay una proliferación de cualquiera de estos tipos de células. Hay una causa para que se produzca una leucemia, no hay causa, ¿no? Solamente existen factores desencadenantes. Uno no puede decir, fue tal cosa que me produjo, ¿no? No podemos hablar, igual que ningún tipo de cáncer. Pero sí sabemos que va a haber factores, factores desencadenantes. Y dentro de esos factores desencadenantes están los factores genéticos. Los factores genéticos se han visto en ciertos pacientes como algunas alteraciones cromosómicas son más frecuentes en la presentación de una leucemia. Dentro de esos, ¿cuáles son los más que conocemos más? En los síndromes de Down, ¿no? En los niños con síndrome de Down es frecuente en las leucemias, especialmente en las leucemias linfáticas. Luego también en pacientes con síndrome de Down tienen fe en las anemias de fanconi, en el cual también más frecuentemente es la plasia medular asociada a ello, pero también se pueden presentar leucemias agudes. Lo otro interesante es también que dentro de una familia se puede haber varios miembros que puedan presentar o que presenten esta patología. aparte de los factores genéticos están los factores ambientales. Dentro de los factores ambientales se ha asociado con la presencia o exposición a radiaciones ionizantes, a radiaciones electromagnéticas. Agentes tóxicos como son el benceno, los disolventes, que está asociado a cualquier patología hematológica, leucemias o insuficiencias medulares que también se puede presentar. A pacientes que han utilizado quimioterapias previas, por ejemplo, los pacientes que utilizan tratamientos para cáncer de mama, a veces de unos 10 años pueden desarrollar una leucemia, es lo que se conoce como las leucemias secundarias. Y otros tipos de quimioterapia como los agentes alquilantes y los nuevos inhibidores de todo que se me hacen. ¿Cuál es la edad de presentación de la leucemia? Yo les he dicho que la leucemia se puede presentar a cualquier edad. Niño, bebé, adulto, mayor, mayor edad. Las leucemias infáticas frecuentemente se van a presentar más en niños, ¿no? En niños y también entre los 25 a 30 años. La presentación es aguda, menos de 3 meses. ¿Cuáles son los síntomas principales que ustedes van a ver en un paciente con una leucemia? Neutropenia, anemia, ¿no? Plagiotopenia, o sea, van a ver cansados con todos los síntomas asociados a la anemia. Va a ver neutropenia porque al final un paciente puede tener una leucocitosis, pero con todos son blastos, ¿no? No hay células normales, no hay neutrófilos. Entonces van a tener una neutropenia. Y esa neutropenia va a predisponer a que el paciente supra infecciones. Entonces, los síntomas van a ser un paciente con un cuargo febril, un cuargo infeccioso que se pueda presentar. Es importante también señalar que en la leucemia linfática aguda el paciente puede debutar con más saténica, ¿no? En casi en el 30-50% de los casos el paciente viene febril, ¿no? Entonces es importante hacerla porque muchas veces uno piensa que la fiebre solamente es porque hay una infección. En caso de una leucemia linfática, es producto de la misma enfermedad, el anzatérmico. Pero siempre hay que tratar de diferenciar, ¿es infeccioso o es tumoral? Lo otro son los dolores óseos. También es un síntoma que se puede presentar en la anemia. Y el dolor óseo es marcadamente por el producto de la proliferación celular que existe en el medula ósea. El otro problema que traen, los síntomas que traen son presencia de equimosis, petequias, gingiborragia, debido a la trombocitopenia. Es decir, estos pacientes muchas veces llegan con plaquetas menos de 20.000, ¿no? Y otra de las cosas es que muy pocas veces uno puede ver hemotisis, hemorragia digestiva alta, hematuria. Por lo general son sangrados a nivel de piel o también, como dicen ahí, sangrados a nivel de las mucosas. También un paciente con una leucemia linfática, como afecta al sistema linfoide, pues va a tener crecimientos camionares, ¿no? Puede haber crecimiento de cambios en casi en el 50-35% de los casos. Puede haber crecimiento a nivel medicinal, 15%. Hepatomegalia, esplenomegalia en el 50% de los casos. A diferencia de las leucemias mieloides agudas, es que no hay una infiltración a nivel glenfoide. En los pacientes con leucemias linfáticas vamos a tener crecimientos glenulares. Principalmente en la leucemia de tipo T, ¿no? La leucemia de tipo T es una leucemia en el cual es un paciente que viene con gran agenomegalia, grave participación glenaria, gran leucocitosis. A veces llegan a tener hasta un millón de células, ¿no? Con la máscara producción celular. Lo otro también es que la leucemia linfática infiltra órganos. Y dentro de los órganos que infiltran está el sistema nervioso central, que se presenta casi en el 50% positivo de los casos, infiltración a nivel de los parios gleniales, también infiltración a nivel de estipular, a nivel del nervio óptico, ¿sí? Entonces, siempre un paciente que debuta con una leucemia linfática o rudal, hay que tener presente que la leucemia puede ingresar a órganos, a los santuarios, como se menciona, y hay que hacer medidas preventivas para evitar que haga daño a nivel, expresamente a nivel del sistema nervioso central. En la diagnóstica laboratorial, ¿cómo lo hacemos? En base a un hemograma. El hemograma puede tener una leucocitosis, ¿cierto? Porque anteriormente se decía que una leucemia es que una persona tiene mucha cantidad de leucocitos. Puede haber leucocitosis, puede haber leucopenia, ¿no? O puede ser un rango normal de leucocitos. Fíjense que solamente el 16% de las leucemias tienen una hiperleucocitosis. Y leucopenia el 27%. Quiere decir, el resto maneja números de leucocitos entre 5.000 a 10.000. ¿Cuál es el diagnóstico que muchas veces nos dice es una leucemia? Es la presencia de blastos en la sangre periférica. Pero no toda la leucemia muchas veces es un paciente con una leucopenia. Se va a evidenciar los blastos en la sangre periférica. ¿Qué más vamos a encontrar en el hemograma? Vamos a encontrar anemia, ¿no? Y trombocitopeia. Si encontráramos, por ejemplo, una leucocitosis más de 100.000 y no tiene ni como una hemoglobina de 14 grafos o unas plaquetas de 200.000, un poco que dudaría el diagnóstico de una leucemia aguda. Habría que estudiar o pensar que de repente es una leucemia mieloeletrónica o linfática prórroga. ¿Ven? Siempre, aunque esto se va a ver afectado. Después del hemograma nos hace, o con la sospeza de una leucemia aguda, hay que hacer un aspirado medular. El aspirado medular me va a permitir ver la morfología celular, ¿no? Y la morfología medular es una línea mieloide o linfóide. Y no solamente la morfología, sino también la citoquímica, mediante las tinciones para descartar una de la otra. No solamente bastará la morfología, sino también hay que hacer un estudio citogenético, porque muchas de las leucemias están asociadas a alteraciones cromosómicas. Y actualmente no solamente me basta la citogenética, sino también estudios moleculares para determinar si hay algún gen productor de ese tipo de leucemia. No solamente será la morfología, sino también la tipificación del plasto, que es una línea mieloide o es de una línea linfóide. Entonces, el diagnóstico de una leucemia va a ser basado en la clínica que tiene el paciente, en los análisis laboratoriales, como el hemograma. La confirmación diagnóstica estará dada por la morfología de la célula o el aspirado medular. Entonces, en la leucemia linfática vamos a tener una clasificación morfológica, una clasificación inmunológica, genética. Entonces, según esta, la clasificación morfológica, que es la francoamérico-británica, nos dice que una leucemia linfática puede ser una L1, L2, L3. Y por sintomatría de flujo me permite identificar si es una leucemia B o una leucemia T. Y un estudio genético que me va a determinar riesgos. Entonces, esta clasificación francoamérico-británica me dice que son blastos L1, L2, L3. Entonces, anteriormente no existía la citometría de flujo y muchas veces el riesgo determinaba de acuerdo a la morfología del blasto. Se decía que si es un blasto pequeño, que parece un linfocito, era un L1. Un blasto L2 era un blasto intermedio, un poco más grande, ¿no?, con uno que otra vacuola. Y un L3 nos decía que era un Burkitt con presencia de vacuolas en su citoplasma. Es así, ¿no? Este es un blasto, por ejemplo, L1, en el cual hay una... ¿Qué es lo que vemos acá? Hay un gran crecimiento del núcleo, ¿no? Este es un nucleolos, ¿no? Hay una disusión núcleo-citoplasmática. En este otro blasto, ¿qué es lo que vemos? Son blastos mucho más grandes, pero ya se insinúa esta presencia de vacuolas, ¿no? Este es un L2. Y un L3 es lo que llaman Burkitt, la presencia de vacuolas en el citoplasma. Entonces, antes, anteriormente se decía, si es una L1, es una leucemia de bajo riesgo, porque parece un lignocito. Un L2, un riesgo intermedio. Y un L3, que era un Burkitt, que era mucho más agresivo. Actualmente, no sirve. Para decir que es una leucemia Burkitt, que es un comportamiento diferente, se tiene que asociar la morfología de la célula y evidenciar, si no, hay una alteración cromosómica, que es la traslocación 8-14. Es importante el Burkitt seminalar, porque el tratamiento no es igual como los otros tipos de leucemia. Entonces, según eso, eso es la clasificación morfología que se puede estar dejando de la A. Luego viene la clasificación por sintomatía de flujo. Me permite decir, ¿es una célula B o es una célula T? Luego de ello, ¿qué es una célula B madura o una célula más inmadura? ¿Y por qué es importante también conocer esto? ¿Por qué muchas veces la agresividad de la leucemia está basada en la maduración celular? ¿Sí? Se dice que una B mucho más inmadura, una B indiferenciada, es mucho más agresiva que una B común. ¿No? Igual que la T, también. ¿Por qué también es importante ello hacer la diferencia que si es una B o una T? Porque como les mencioné, inicialmente una leucemia de T, cuando debuta, debuta con gran leucocitosis. Esa gran leucocitosis que tiene, filtra órganos. No, especialmente el sistema nervioso central. Entonces, para ingresar al sistema nervioso central y prevenir las enfermedades a este nivel, hay que utilizar quimioterapia mucho más, de mayor dosis, para ingresar a estos santuarios. Entonces, por eso es, y se dice que los niños una célula de tipo T es mucho de peor pronóstico que una célula de tipo B. ¿Bien? Por eso siempre se entiende por qué se diferencia una de otra. Luego está la citogenética. La citogenética también es muy importante con la leucemia. Eso les habrán dicho en la leucemia miloides agudas, que es una de las formas de diferenciar. Es una leucemia de bajo riesgo o es alto riesgo solo basado en la citogenética. La leucemia linfática también es importante. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver alteraciones cromosómicas numéricas y estructurales, que son las más comunes o las más conocidas. Y veamos, pues, si es una persona, una leucemia, que tiene gran cromosomas, ¿no? Un hiperdiploidía, más de 50 cromosomas, la incidencia es solo del 25% y el pronóstico es más favorable. Si encontramos un estudio genético cromosoma que dice que tiene una hipodiploidía menos de 50 cromosomas, perdón, menos de 46 cromosomas, el pronóstico es mucho más de favorable. La incidencia es solo del 5% y el pronóstico es un pronóstico intermedio que se presenta en el 23 a 25%. Entonces, eso es importante saberlo porque cuando uno hace un paciente y llega con una leucemia, hay que hacer también un estudio de genética. Si en un estudio de genética me dice que hay una alteración, digamos, una hipodiploidía, solo la presencia de la hipodiploidía ya me está diciendo que es un paciente de alto riesgo. Entonces, que tengo que tener en cuenta para el tratamiento posterior que debe de ser recibido. No solamente es eso, sino también tenemos alteraciones estructurales. La más conocida o la más frecuente y la de peor pronóstico es esta. La traslocación 922, la que genera el GPCR-ABL, conocido como también cromosoma filadelfia, que está asociada a la leucemia amidoide crónica. Cuando uno ve en una leucemia amidoide crónica la traslocación 922, esa es una leucemia crónica. En leucemias linfáticas agudas también se presentan. Se presentan casi un 20%. Están asociadas con una leucemia del tipo B. Su pronóstico es malo, su pronóstico es favorable. Entonces, hay que tener en cuenta porque también las decisiones de tratamiento posteriores están basadas en ello. De otro grupo también son la traslocación 411, que es la leucemia de las tardes. Una leucemia en un niño menor de un año de edad también es un pronóstico adverso. Y está asociado a esta alteración, a esta traslocación. Su pronóstico es malo. Luego está la traslocación 119, que se presenta solamente en el 2%. Es un riesgo intermedio. Y la característica es que muchas veces estas ingresan a un sistema nervioso central. O sea, tienen, perdón, la leucemia está con compromiso del sistema nervioso central. Luego está la traslocación 814, que es la leucemia de tipo GURKIT, que es asociada a células B maduras. Es un pronóstico es intermedio. Y luego tenemos alteraciones moleculares. Los trastornos moleculares en los últimos años se dan mucha importancia porque ocurre que un grupo de las leucemias, el estudio de genética no es útil porque te dice que no hubo crecimiento celular. Entonces ahora se hace el estudio molecular. Y dentro de ellos los más conocidos, pues, ¿cuáles son? La traslocación 411 está asociada a la alteración molecular de AI, el gen ML. La traslocación 922, el filadelgen, que está asociado al gen BCRABL. Luego está también alteraciones de la UFQ23, que es también pronóstico, mal pronóstico. Y la leucemia de tipo T asociada al NOCH1, ¿no? Es decir, ahora cuando uno hace un estudio de una leucemia, es importante determinar el estudio molecular porque eso le va a hablar del pronóstico futuro de este paciente. Y lo mismo, entonces, en base a estas alteraciones, tenemos que ver el pronóstico, el riesgo de la leucemia que tiene. Dentro de los factores pronósticos adversos en una leucemia aguda, tenemos que considerar la edad del paciente, el número de leucocitos con el cual debuta la leucemia, el estudio genético y si hubo o no, una respuesta al tratamiento inicial. Dentro de estos, en los factores pronósticos, está la edad. Es importante, si es un adulto, la edad de 30 años nos va a hablar del pronóstico. Es de peor pronóstico aquel que tenga más de 30 años, ¿sí? Y de mejor pronóstico, menores de 30. También, en cuanto a una leucemia y los niños, una leucemia de peor pronóstico es cuando tiene menos de un año. Una leucemia es de lactante. Y también cuando es más de 10 años. Se cuente más de uno y menos de 10, es su mejor pronóstico. El recuento de los ocularios también es importante. Si es una leucemia que debuta con más de 30.000 leucocitos, yo estoy hablando también de un paciente con leucemia de alto riesgo, ¿no? Y mucho más si tiene más de 50.000 leucocitos. El escariotipo, y hemos hablado, aquel escariotipo que tenga una hipodiploidía, una traslocación 9-22, una traslocación 4-11, también es de mal pronóstico, ¿no? Y lo otro es, el paciente ya con esto, se le da tratamiento, y si no responde al primer tratamiento, también el pronóstico es adverso. En base a esos factores, se ha dividido la leucemia de bajo riesgo, riesgo estándar y alto riesgo. ¿Quiénes son las pacientes de bajo riesgo? Riesgo, aquellos pacientes con leucemia que tienen solo menos de 30.000 leucocitos, y cuando responden al primer tratamiento, ¿sí? Riesgo alto, aquellos pacientes que tienen más de 30.000, pero menos de 50.000 leucocitos. Y alto riesgo, aquellos que tengan leucocitosis más de 50.000, o la presencia de estas alteraciones cromosómicas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de tratar de decir qué tipo de riesgo tienen? Es determinar el pronóstico y el esquema de sufrimiento. ¿Y cuál es el tratamiento de una leucemia aguda? El paciente con leucemia es un paciente enfermo, ¿no? Porque, pues, viene con fiebre, viene sangrado, con sangrado, viene anémico. Entonces, necesita medidas inmediatas. ¿Cuáles son las medidas inmediatas? Entonces, pues, después de haber hecho el diagnóstico, tienen anemia, dan el soporte transfusional necesario. Sea de sangro, sea de plaquetes. Como estos pacientes lo que tienen son células maduras, son neutropénicos, ¿no? Neutropénicos severos. Probablemente estén arriba de infecciones. Entonces, lo que tengo, tengo que aislar a ese paciente, ¿no? Hacer las medidas de aislamiento impartido para que no obtenga una infección. Muchos pueden venir con gran leucocitosis. Esa leucocitosis no puede causar el síndrome del iso tumoral. ¿Qué cosa es el síndrome del iso tumoral? Que hay una destrucción de los blastos. Esa destrucción de los blastos es lo que nos va a llevar a alteraciones como hipercalemia, hiperfofatemia, hipocalcemia, insuficiencia renal aguda, ¿no? Por la liberación de ácido úrico. Entonces, a ese paciente, para evitar esas complicaciones, hay que hidratarlo adecuadamente, ¿no? Y alcalinizar la orina para evitar que el ácido úrico precipite mi renal, ¿no? Esas son las medidas que uno tiene que hacer. Es un paciente que no va a llegar a la comisión de estéril, es un paciente que va a llegar enfermo a la emergencia. Entonces, apenas uno lo diagnostica, tiene que hacer todas esas medidas. Después de haber estabilizado al paciente, poniéndole a higiene en toda la emergencia de su aporte transfusional, ya diagnosticada la leucemia, tipificada bien, es una leucemia aguda, de tipo B, de tipo T, recién procede al tratamiento quimioterapia, que es lo que debe recibir la quimioterapia. El tratamiento de la leucemia linfática es muy prolongado, dura casi tres años. Pero el tratamiento es intenso, intenso porque los plazos también fácilmente pueden hacer la resistencia al tratamiento o dejar de un tiempo de dar el tratamiento también hace que la leucemia regrese. Entonces, ¿qué se utiliza? Se utilizan los quimiotrápicos, los cuales van a actuar a nivel del ciclo celular, ¿no? Tienen un efecto citolítico y la quimioterapia va a actuar en diferentes fases. Puede ser en la fase del reposo o en la fase del ciclo celular. En la fase de reposo, ¿no? Vamos a utilizar, por ejemplo, los corticoides, que son la primera línea del tratamiento de la leucemia, que son linfolínicos, ¿no? Ustedes cuando pasen su rotación por entología van a escuchar bastante corticoides utilizados porque son parte de la quimioterapia de los corticoides. Luego están los alquilantes, que a nivel de la fase del ciclo celular pueden actuar sobre determinada fase del ciclo celular específico, ¿no? Acá está, por ejemplo, en la fase celular no específico, en la fase de reposo, actúan los agentes alquilantes, la ciclofomía y los antracíclicos. En el específico, pueden actuar a través de la síntesis de DNA, como lo hace la radinosia de citocina, la mercantumulina, el tibonina, el metodontizate. En la fase del GAP2, el topósito y, cuando las células están en mitosis, la glimlastina y la ingestina. Ustedes verán que es una poliquimioterapia porque en la leucemia hay que atacarlos en diferentes fases del ciclo celular, ¿no? Entonces, como les dije, igual que un antibiótico, la leucemia, especialmente la linfática, hace mucha resistencia. Entonces, no se puede, se tiene que utilizar una poliquimioterapia. El tratamiento es largo. El primer curso de tratamiento que se da apenas una diagnóstica es la fase de la inducción. ¿Qué significa inducción? Es inducen las respuestas, tratan de lograr las respuestas. Ese tratamiento dura ocho semanas. La primera fase es un mes, utilizando varias quimioterapias, ¿no? La bingestina, la autobestina, la endezona, esto es semanal. Luego, otra segunda fase es decir, lo que famina, la lindosis, la citocina, la cintocina, la cintocina, ¿no? Y luego, como les mencioné en la leucemia, es fácil que ingrese al sistema nervioso central. Y para evitar que ingrese al sistema nervioso central hay que dar profilaxis. Esa profilaxis significa que hay que dar terapia, quimioterapia, a nivel del lindosis pelón ráquido, para evitarlo. Y eso se hace durante todo el tratamiento. Si yo he dado tratamiento las ocho semanas, hago nuevamente un control de la médula ósea. Mi objetivo es la remisión completa. ¿Qué cosa es la remisión completa? Eliminar todos los blastos de la médula ósea y que el nivel de hemoglobina y las plaquetas y los ococitos regresen a valores normales. Si he fallado, no he logrado la respuesta completa, mi paciente tiene un mal pronóstico y tengo que utilizar otras medidas, ¿no?, para tratar de lograr la respuesta. Esa, pues, acá induces. Luego de haber logrado la respuesta, pasas a una siguiente fase en la fase de consolidación. Consolido la respuesta que he logrado como el primer esquema de tratamiento. Porque siempre van a existir células residuales, siempre, ¿no? Esas células tienen la capacidad de multiplicación y nuevamente regresa la leucemia. Entonces, hay que utilizar quimioterapia intensa, ¿no?, a altas dosis de tratamiento, como es o el metodologizante y el aceto. A esta fase del diagnóstico, si yo considero que es un paciente de alto riesgo, digamos, es un paciente con una translocación 9-22 o tiene 100.000 epózitos al debut, si ese paciente, hago mi valoración, si solamente será la quimioterapia suficiente o será candidato a un trasplante de médula ósea, ¿sí?, cuando está en esta fase. Si es un paciente que tiene buena respuesta, ¿no?, paso a otra etapa, la intensificación. Intensifico mi respuesta que he logrado acá. Son dos meses de tratamiento. También, como les mencioné, hay que prevenir, unir al sistema nervioso celular, a veces se da radioterapia para evitar el daño. Si después de todas estas fases el paciente sigue en respuesta, sigue bien, sigue con las cuentas normales, pasa a una fase de mantenimiento, entonces es un tratamiento quimioterápico oral, que dura 16 meses. Si es un paciente que ha pasado por todas estas fases, ¿no?, y está en remisión completa, terminó el tratamiento y solo le queda la observación y esperar que no recalque. Pero ocurre que una gran cantidad de pacientes, estando en estas fases, a veces regresa a la enfermedad. Y nuevamente hay que empezar de cero y pensar en otras modalidades de tratamiento. Esto es más o menos, es como dar las quimioterapias. Fíjense, cuando empieza el tratamiento de la intuición, hay una gran cantidad de células tumorales, ¿sí?, y empieza a las 12 células de tumor. Cuando voy dando la quimioterapia, esta cantidad de células va bajando, ¿no?, de tal forma que cuando ya estoy en la etapa de la intuición, tengo cero, acá, que es a las 8 células. Mientras siga continuando el tratamiento, así, continuo, así, en paros, ¿no?, cuando llegue a la fase de mantenimiento, mi objetivo es que llegue a cero. Fíjense que no es que con esta quimioterapia, a los ojos, a los ojos, él lo ha dado respuesta, pero todavía quedan células tumorales. Entonces, la meta es continuar hasta que queden cero. ¿Ok? Entonces, no todas las leucemias también les va bien. O sea, hay un grupo, un gran grupo de leucemias que no logra respuesta, ¿no?, o que la enfermedad regrese. Esa es la que en leucemias o en tumores tenemos que hablar de revisión completa, que es lo que ya mencioné, y las tasas de sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global. En leucemias o en las enfermedades oncológicas no hablamos de cura, ¿no? Hablamos solo de sobrevida sin leucemia o sin tumor o de sobrevida total. Entonces, cuando hablamos de sobrevida libre de enfermedad, quiere decir que está sin la leucemia. Vemos acá que a cinco años, ¿no?, solo es el 30-40%. Los pacientes con la esquema inmuncial que funcionó responden casi un 85%. O sea, de diez pacientes que debutaron con la leucemia, ocho lograron respuesta, ¿no? Entre ocho y nueve. De esos ocho o nueve que lograron respuesta, están sin la leucemia. A cinco años, solamente, ¿cuántos? Cuatro. Cuatro pacientes. O sea, se perdieron casi cuatro pacientes más, ¿no? Entonces, y también es diferente según el riesgo de la leucemia. Por ejemplo, si un paciente que tiene una leucemia de bajo riesgo, un riesgo estándar, a cinco años, son un 35-45%, ¿no? Aquel paciente que tiene un alto riesgo, solamente están vivos, sin la leucemia, un 11% a cinco años. O sea, de diez, uno, aproximadamente, ¿no? Con trasplante mejora un poco la situación. Entonces, trasplante, si se ve en los pacientes, casi un 50% están sin la leucemia, y eso es de alto riesgo, un 40%. Como siempre, por eso es importante, cuando hacemos la valoración, qué tipo de riesgo tiene, ¿no? Y en base a eso, darle tratamiento y si sirve o no el trasplante de médula osegénico, ¿no? Quiere decir que no todos los pacientes con leucemia se deben trasplantar, ¿no? Acá nosotros, ¿y qué tipo de trasplante es lo que se realiza? Es un trasplante de tipo anogénico, no es el autólogo, ¿verdad? Autólogos son propias, las células propias de la persona. Entonces, si es un paciente que tiene una leucemia, en el cual se ve afectada, las células progenitoras o fotopoietas, autólogo no va a servir, ¿no? Porque al final, de repente, le estoy colocando las mismas células leucemicas. Entonces, acá necesitamos cambiar de todo la estructura. Entonces, necesitamos las células de una persona sana, idéntica al paciente. Eso es lo que se llama alogénico, ¿no? Y ¿quiénes son los probables candidatos o donantes de médula osegénico? Son los hermanos histocompatibles, ¿no? Los hermanos idénticos. De un grupo de hermanos, de cuatro hermanos, digamos, solamente hay la probabilidad, un 25% de encontrar un hermano idéntico. O sea, de cuatro, uno probablemente sea el donante. A veces no hay, ni siquiera encontramos, ¿no? Entonces, es por eso que muchas veces los pacientes, pues, si no tienen donante, tienen que continuar con la quimioterapia, a pesar de que sea muy riesgoal. Entonces, acá, por ejemplo, se hace trasplante elogénico identifamiliar, ¿no? En revisión completa, una sobrevida de 50%, ¿no? Pero también hay aquellos que no, como les dije, no tienen donante. Y se hace un donante de un donante no emparentado. Esto se puede hacer en la búsqueda en bancos mundiales, bancos internacionales en los cuales se busca si hay alguno idéntico a uno. Y se puede hacer ese tipo de trasplantes, ¿no? Hay un mayor riesgo de mortalidad, ¿no? Y luego hay otro tipo de trasplante que se le llama el haproidéntico. El haproidéntico significa que se hace trasplante solamente con un haproidéntico. Nosotros heredamos el haproidéntico materno y el haproidéntico paterno, ¿no? Entonces, podemos hacer un tipo de trasplante en el cual solamente con la compatibilidad de un haproidéntico paterno o materno. Es un trasplante de mucho más riesgo, de muchas más complicaciones, pero muchas veces a estos pacientes se les tiene que ofrecer algún tipo de tratamiento, ¿no? Que ahí surge la necesidad de ese tipo de trasplantes. Creo que hasta acá he terminado. Si tienen alguna pregunta, ¿no? Algo práctico para su rotación, ¿no? ¿Alguna pregunta? No, bueno, ok. Sé que estarán preocupados por su examen, ¿cierto?